Hola a todos, mi nombre es Héctor, me dedico a la seguridad informática, he estado en el equipo Red Team y Blue Team, me dedico también a análisis forense digital y bueno una de mis pasiones son las redes descentralizadas como puede ser Tor, I2P, Freenet, Ceronet, todas estas intranet oscuras denominadas y bueno voy a ser el profesor de contenido de Metasploit. Aquí vamos a ver qué son los payloads, os voy a explicar un poquito qué son los payloads y os comentaré un poco los tres de ellos, los más conocidos, los tipos de payloads que hay. En Metasploit tenemos los exploit y los payloads, el exploit es lo que viene a ser la vulnerabilidad en sí y el payload es la carga que se ejecuta en esa vulnerabilidad. Metasploit tiene 1800 exploit y unos mil y pico también payloads, hay diferentes payloads para vulnerabilidades para cada vulnerabilidad no tiene por qué ser uno y uno y bueno siempre está actualizado con las vulnerabilidades más públicas que hay y bueno vamos a ver algunas algunos payloads que contiene. Bueno, tenemos más de estos tipos, aquí vamos a comentaros estos tres, tenemos PassiveX, el conocido Meterpreter y los payloads inline. Bueno, el PassiveX es un payload que tiene técnicas de evasión en los sistemas de producción de salida, aprovecha en los plugins ActiveX, ¿vale? Y es una de las formas que hay, uno de los payloads que hay con los que podemos usar dentro de los exploits que tiene Metasploit, ¿vale? Luego tenemos el payload Meterpreter, este es bastante más conocido, es una mezcla de Meta Interpreter, es multifacética, se ejecuta en memoria a bajo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que nos aporta una indetectabilidad bastante considerable ya que los sistemas de protección van varias capas más por encima, ¿vale? Meterpreter es una de las SEL por defecto de Metasploit Framework, ¿vale? Tiene muchas opciones, tiene sus comandos propios y es muy buena herramienta para auditores de seguridad informática, ¿vale? Luego por otro lado tenemos los exploits inline, es un payload que viene con el código SEL ya incrustado, viene todo completo para la tarea seleccionada y bueno, son payloads que lo contienen todo en uno, ¿vale? No tendríamos que hacer ninguna carga ni ninguna combinación, ¿vale? Son estables y bueno, el contenido es únicamente uno, no hay que interactuar con otra cosa, lo único es configurarlo y lanzarlo, ¿vale? Bueno, existen más tipos de payloads que veremos en este curso y bueno, deciros que cada payload es para una vulnerabilidad, tenemos varios payloads para las vulnerabilidades, ¿vale? Son muy interesantes porque hay de diferentes tipos, podemos obtener SEL reversa, podemos obtener CMD por HTTP, HTTPS, reversa, inversa, en fin, una multitud muy grande de payloads, ¿vale? Para conocerlos todos, pues bueno, si os gusta el tema de la seguridad informática y la herramienta MetaSplot Framework, pincháis aquí y os apuntáis en el curso. Un saludo.